Nada estudié para ser un diablo La calle, quien me educó Sació mi diversión, mis vicios y reacción Y grandes de sus secretos me desveló La calle, quien me educó Y siendo un pobre diablo continuaré Si esto es estar loco, yo loco seguiré Pocos consejos sirvieron para aprender Tuve que tropezar y ponerme solo en pie Y de nuevo en la cuchilla tropezar y no caer Me sirvió para ir los pasos por delante Y no preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os miro, os observo, hijos de perra humana La falta de dinero agudiza el ingenio Con poco no se vive, con mucho yo estoy muerto En las aceras mi escenario diario Días con papel de protagonista Días de secundario De techo las estrellas Asfalto mi colchón y sinónimo de vida Decepción Y no preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os miro, os observo, seres domesticados ¡Hey!